Amigos del señuelo, en esta oportunidad nos llegamos hasta Arocena, provincia de Santa Fe, del amigo Miguel Moyano, a quien le mandamos un saludo y le agradecemos por todo lo que nos brindó. En este caso nos llegamos hasta el Paraná para realizar una pesca de bike casting con señuelo, en el cual, bueno, aquí se va a poder ver las cosas que tiene nuestro río Paraná, que, bueno, haciendo una pesca de bike, con señuelo logramos sacar una raya, algo que nos sorprendió totalmente porque, bueno, haciendo bike casting con señuelo es muy difícil que pase este tipo de cosas, pero, bueno, son las cosas que tiene nuestro gran río Paraná. Y hace un trabajo medio... Con rayos. No, rayos muy raro. Para ver su bici, como está tirando su bici. Bueno, vamos a matar, ¿no? Sí, vamos a matar Un poquito para camarón. No quiero explorando, nada más. Vamos a aguantarlo. Vamos acá. Lo vamos acá, Creo que lo hace. ¡Y bueno velo! ¿Eh? Conseño velo, sí. ¿Y cuando clavo para abajo? ¿Es un parado grande o...? O bueno, se me hace un parado. No. a ver, me enterré que te digo está enojado está enojado lleva no y esto pasa con el equipo livianito, no los puede frenar pero lo estás frenando bien, Ariel si, si, si coña con los piques de tu tiempo, Ariel, ¿bien? no, vengo, últimamente vengo a jugar para variar que linda que te va a prender abajo, che bien, 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 bien raya ¿te parece? oh, mirá que rayón, che pero que rara la disparada que hizo la subió a raya, no había mucho para... mucha historia ¿está robada o no? ¿o la mordió? no, no, robada, robada todo, esto es una de las canilidades, ¿no? si hubiera mejor, pero bueno está de banco de arena claro si el señor lo le pasó arriba la chocó, la golpea la golpea lo hizo ya lo hizo no y ¡Bien, Ariel! Bueno, ojalá vuelva nuevamente. ¡Vamos a la devolución! Bueno, ahí se va. Bueno, se fue. Muy bien. Muy buena. Se fue nomás abajo del árbol. Bueno, no importa. La presa que capturó Ariel nos hizo cansar a todos. Haciendo guay. Muy bien. Sigue haciendo guay robada con un seque. Vamos a poder desgustar una picadita de distribuidora de Christian Lancerbors. Todos productos de Manfrey. Le agradecemos a Christian por esta picada. Bueno, vamos a comer acá con el amigo Miguel Moyano. Mi amigo Ariel. Muela de Suardi. Camarógrafo. Matías Grosos. Que de Grosos hay poco, pero bueno. Che, eso es salame con queso adentro, ¿no? Salame con queso adentro. Un espectáculo. Es una cosa impresionante. Un quesito también. Y una mortadelita. Espectacular. Listo, vamos a sacarse los guantes para poder comer entonces. Si no podes comer, no importa. Dejá para los otros, no importa. Chao.